El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Trabajadores de negocio de ropa ubicado en la avenida Lima, en el centro de Tarapoto, atrapan a Tendera con una gran cantidad de prendas de vestir que intentaba llevarse de la tienda. Indicaron que no era la primera vez que era descubierta con las manos en la masa. Luego de siete meses de las investigaciones sobre el doble feminicidio sucedido en Tarapoto, el Ministerio Público solicitó al primer juzgado de investigación preparatoria doble cadena perpetua para César Óscar Lavarrera Martínez, principal sospechoso de acabar con la vida de su expareja Jenny Rojas Aranda y su hija de 12 años. Unisipio Tarapotino clausuró mercado privado de los productores ubicado en el Quirón Tahuantinsuyo, cuadra 9. No subsanó las observaciones dejadas en el tema de salubridad, por lo que revocaron su licencia. Vendedores mostraron que sus productos se encontraban en estado de descomposición. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.